Bueno, compañeros, tenemos nueva información hasta ahora. Sabemos que los equipos que están trabajando son los de Conrail, es decir, la empresa dueña de ese puente ferroviario que ven justamente detrás de mí, que recibió el impacto principal interrumpiendo hacia el servicio de trenes desde Filadelfia hacia Atlantic City. De acuerdo con New Jersey Transit, las personas que tienen tickets para ese servicio van a tener que tomar el autobús hasta nuevo aviso. Se espera que las reparaciones terminen para este fin de semana, pero mientras tanto, todo esto ha sido un dolor de cabeza para conductores que se han quedado atascados por horas y horas en el tráfico. Jamás en mi vida había visto una pieza así. Es como Aina Fernández describe encontrarse con este enorme cilindro que aparentemente no habría podido cruzar debajo de este puente de la I-95 el lunes por la tarde, causando daños y eventualmente el cierre total de la importante autopista en sentido norte. Dice, siente que se repite la historia para ellos y otros conductores de la región, luego de que en junio del año pasado, por un problema diferente, un fragmento de la autopista colapsara, no muy lejos de esta escena. Los cierres de esa ocasión duraron semanas, esta vez, asegura serían solo días antes de reabrir el tráfico con total normalidad. Así siempre nosotros trabajamos para allá y tenemos que bajar por ahí. Complicaciones para miles de conductores que a diario usan la autopista, teniendo que tomar desvíos en la salida 26 por la avenida Aramingo y la Adams para reintegrarse después de nuevo a la autopista. Los trabajadores hacen lo que tienen que hacer, pero sinceramente está pasando como que más a menudo. Frustración por más retrasos en medio de la esperanza de que las reparaciones culminen rápido. El impacto también afectó el servicio de trenes de Atlantic City, obligando a usuarios a tomar autobuses entre la estación de la calle 30 y Sherry Hill. La lluvia pues no ayudó a quienes hoy trabajaban en las reparaciones, mientras que los usuarios de la autopista y las vías aledañas también lidiaron con retrasos todo el día. Bastante fuerte, el tráfico era de casi veintipico de minutos.